¿Cuál era la oferta más seria para aprender? ¿Cuál era la oferta más seria para aprender? Entonces pues como que uní esos momentos de buena música, de alegría, de fiesta y pues ya me inscribí, comencé y estoy muy feliz de haber hecho el curso de mezcla con DJ Academy. Yo recomiendo DJ Academy pues porque está a la punta de la tecnología a nivel de vanguardias en equipos, a nivel de educadores, a nivel de contactos. Creo que es una de las academias en las cuales los estudiantes salen a sacar música en labels, que eso me parece muy importante pues ya que el reconocimiento de los artistas se da en sus producciones en este momento. Y pues creo que es la mejor opción. Bueno, yo recomiendo DJ Academy porque es calidad y porque le brinda muchas oportunidades a los estudiantes, tanto a los egresados, en el mundo artístico. Mi nombre es Henry Aya e ingresé a DJ Academy porque quería afianzar mis conocimientos en la parte de producción de música electrónica y también porque sabía que en esta academia podía encontrar muchos contactos para mejorar mi carrera como productor. Y gracias a la academia, hoy por hoy he podido firmar mi música con sellos como Ultra, Joycy Music, Bedroom Music, CR2, Black Hole Music y también he contado con el apoyo de varios DJs como Nervo, Showtech, Max Van Helis, Fede Le Grand. Bueno, mi nombre es Yaya Uncan, soy un artista representante del régimen music colombiano me he dedicado a utilizar influencias como el Zook, el Dancehall, el Kizomba, el Roots en general. Bueno, escogí DJ Academy porque me parece que es una academia que cuenta con una mente abierta de cierta manera, que le abre la oportunidad a nuevos sonidos, de ingresar y de conocerse y de estructurarse de una forma integral. Ya vieron ustedes, esta va a ser nuestra segunda hora de programa con la segunda escuela invitada, se llama DJ Academy y estamos precisamente con el representante oficial de DJ Academy, mi amigo Kerr que hace mucho tiempo no lo veía, de verdad es un placer tenerlo acá esta noche, bienvenido aquí a Prodigestor, bienvenido a Voltaja Electrónica, yo obviamente pues representando a DJ Academy, ¿cómo vamos? Bien Charlie, trabajando, pues estamos acá a la invitación que ustedes nos dieron, gracias a Prodigestor y los productos que están brindando con la tecnología y bueno pues en parte de la academia, agradecerles el espacio que se nos está dando y a las demás personas que vinieron pues también por formar parte de esto, porque esto hace que nos integremos y la cultura de DJ crezca y no nos quedemos cada uno haciendo una cosa aparte. Justamente pues de eso se trata, esa es como la razón de ser del programa, de tener diversos sectores que estén juntos, no estar como con esa rivalidad de que yo soy de esta escuela, soy de la otra, o yo soy un DJ de tecno, soy DJ de house, no, la idea es lograr como una sola comunidad y que estemos ahí reunidos y pues Prodigestor nos da esa opción y aquí estamos obviamente con Voltaja Electrónica apoyando siempre esas buenas cosas. Hablemos rápidamente acerca de, precisamente de la escuela de DJ Academy, hablemos un poquito de todos los segmentos que tiene, de la parte de producción, de mezclas, etcétera, que sería lo atractivo para la gente que nos está viendo y pretende estudiar pues como que le demos una opción. Listo, bueno, DJ Academy aparte que lleva pues en estos momentos alrededor de 10 años formando artistas, precisamente está enfocada más que a formar DJs y productores, a formar artistas y la gran ventaja que hemos tenido es que hemos tenido alumnos como Henry Aya, como Andrés Blows, como Pash, como Canedo, como muchos alumnos que están firmando con Tiesto, con UMEC, están en Serie 2, en Blackhall, están haciendo librerías de samples, ahora mismo la academia cuenta con 7 disqueras, estamos prensando vinilos en Europa, los DJs que está sacando la academia están en México, Costa Rica, Panamá, en Ecuador, entonces ya la formación del DJ como tal no es venga, empate y ya, sino venga, aprenda una técnica, cree su propio perfil, y sobre eso crear música y formar empresa, que es lo que estamos haciendo, entonces ya muchos alumnos tienen sus propios labels, tienen sus propios discos, la gran mayoría de los instructores están también sacando su música, entonces es el momento en que la mayoría de los alumnos están tocando más afuera que en la ciudad, y eso hace que volteen a Colombia a vernos muy bien y que el producto de la academia se destaque por eso. ¿Cuánto puede tardar la formación de un productor, de un artista como tal, según ustedes en Dilla Academy? Nosotros damos bases artísticas y técnicas para que las personas, a partir de un proceso, tengan una formación y empiecen a ir subiendo poco a poco escalones y vayan teniendo su forma de trabajar, hay personas que son supremamente talentosas, y guiados por nuestros instructores, pues digamos que es más rápido su proceso, pero hay personas que, digamos, yo vengo a Pro DJ Store o con Charlie y cada vez sale un nuevo elemento, un nuevo aparato, hay un nuevo compresor, un nuevo programa, un nuevo software, entonces lo que siempre se ha mantenido es que los tutores que están en la escuela sean precisamente personas que estén trabajando con labels, que sean personas que sepan manejar ingenieros de sonido y profesionales en lo que son. Sí, entonces lo que estamos haciendo es que sea 90% práctica para que la persona sea integral en lo que está haciendo. Ahí sale DJ Care, pueden ingresar a www.djacademy.edu.co ahí sale ahora el scroll abajo para que ingresen a la página y ahí pues más ampliamente tienen toda la información acerca de la escuela obviamente que pues nos estarán ampliando también. Oiga, veo algo acá súper importante y es una prensada de un vinilo pues de Outcode que es Andrés Power y usted, cuéntenme un poquito acerca de esta producción. Bueno, esta producción es una de las labels que se manejan en la academia, pues hemos tenido la fortuna de trabajar con artistas como Pepe, como Blada Sanin, como Grubots, en este caso está Fizz. Esto fue un primer vinilo que se prensó en Alemania a través de Vinyl Labor y se sacaron unas copias. Ahorita ya venimos en otro vinilo donde está Jen Orange, está Andrés Blows que es un ex alumno que salió. Gran productor. Sí, sí, sí. Ahorita pues él acabó de llegar del Soul Tech en México, ahorita vuelve a tocar allá. Estamos también con unos remits de Ado, lo que es Fernando Mesa, Dark Around. Sí, pues estamos integrando toda la parte que es. Entonces ya no solo nos quedamos en la formación, sino también en sacar un producto a nivel internacional, que eso es lo que se está haciendo. Bueno, muy bien, pues gracias por estos segundos, este tiempo acá explicándonos acerca de la academia. Vamos a invitar a nuestro DJ de la academia, él se llama Andrés Santa, que va a ser pues el representante musical de la academia, es el que nos va a compartir unos minutos de música. La academia, precisamente pues se está acá con nosotros y bienvenido a Voltaje Electrónica, bienvenido aquí a Prodigy Store y a esta alianza que vamos a hacer hoy de todas las escuelas y usted pues representando ahí ya a la academia. ¿Cuántos ya tocando? Yo tocando alrededor de dos años y medio, tres años más o menos. Yo estoy en la academia, hice el curso de mezcla y también el de producción. También tenemos con unos amigos un grupo, una banda que hacemos música electrónica en vivo. Entonces realmente no estoy como muy cerrado en los géneros y estoy más bien abierto como a la experimentación de la música electrónica. ¿Cómo se llama la banda? Aparato. 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 ¿Qué tocan? ¿Cómo rock y mezclan? Realmente no se puede etiquetar ese tipo de música porque es muy experimental, o sea, pueden resultar cosas muy tiradas hacia un electro, como puede sonar, o sea, realmente la cuestión de esa banda como tal o del proyecto es que la gente realmente la etiquete como le gusta, o sea, realmente como la sienta, si la siente como es electro, si la siente más por el lado de Deep House o por lo que lo quieran tomar, o sea, de eso se trata un poco. Usted estando pues del otro lado como alumno de la escuela, ¿por qué recomendaría que estudien en DJ Academy y no por ejemplo en DNA o en el Templo DJ? ¿Cuál sería como la diferencia para usted como alumno? Bueno, primero que todo, pues yo no lo haría de ese modo de decir no estudien este ni estudien este porque eso va en el gusto personal, o sea, cada uno se siente cómodo dependiendo sus sentimientos, digámoslo de ese modo. Me gusta DJ Academy porque tiene una cuestión muy clara y es que las artes no se enseñan, sino se orientan, si las artes hay que orientarlas, porque cuando usted, digamos, quiere enseñar las artes lo que hace es limitarlas, o sea, lo que usted hace es crear un paquete de personas iguales que se comportan igual y que quieren hacer lo mismo. Las artes hay que orientarlas dependiendo, digamos, la creatividad y la necesidad que tenga cada uno de los artistas y que quiera expresar realmente, porque tenemos que entender que esto es una expresión artística. Sí, no se puede como limitar tanto. Exactamente. Él es Andrés Santa, vamos a iniciar su set. Cuando hace DJ set, no está con su banda, ¿por dónde se baje? ¿por qué género? Mi línea es Deep House, Tecno, también soy productor, también incluyo canciones mías en la sesión, entonces pues vamos a estar gozando un rato la música. Bienvenido. No, a ustedes y muchas gracias. Andrés Santa, vamos a iniciar el set en esta segunda hora con DJ Academy, Andrés Santa aquí en Voltaje Electrónica. Andrés Santa, vamos a iniciar el set en esta segunda hora. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Every time... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Volta! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Andrés Gracias. Gracias.